Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son cuatro, y ocho, dieciséis. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son cuatro, y ocho, dieciséis. Bienvenidos al curso de Matemática Básica. Estimado estudiante, el curso que inicias en el día de hoy tiene como finalidad contribuir a la formación integral en la preparación de Matemática para los contenidos que debes tener presente como parte de tu preparación para el ingreso a la educación superior. Además, profundizar, sistematizar y ampliar en cuanto a los conceptos, proposiciones, procedimientos matemáticos que te servirán de base para el estudio de la matemática en el nivel que vas a cursar a partir de este momento. El material que ponemos a tu disposición contiene orientaciones generales para el estudio que te servirán de guía para que puedas consultar diversos materiales que tendrás a tu disposición. Además de ello, vas a contar con el desarrollo teórico de los contenidos de cada uno de los temas, se describen los objetivos generales, los objetivos específicos, así como ejercicios que contribuirán a la fijación de tus conocimientos y habilidades en correspondencia con los diferentes complejos de materia que vas a desarrollar y vas a aprender en dicho curso. Como bien te planteamos, la idea fundamental es desarrollar habilidades en la resolución de ejercicios y problemas que constituirán la base necesaria para que puedas enfrentar la matemática a nivel superior en las diferentes carreras que tú desees estudiar. Se desarrollarán cinco temas, dominios numéricos, trabajo algebraico, ecuaciones en ecuaciones y sistemas, funciones y geometría y trigonometría. El tema correspondiente a dominios numéricos da una primera panorámica sobre las relaciones que se establecen entre los diferentes dominios numéricos estudiados. Entiéndase desde el conjunto de los números naturales hasta el conjunto de los números reales. También se hace alusión a las diferentes operaciones con conjuntos, unión, intersección, diferencia y complementación. Además, en ello se va a profundizar en la resolución de problemas de carácter aritmético, fundamentalmente relacionados con el tanto por ciento, el tanto por mil, así como problemas de proporcionalidad directa e inversa. Igualmente, se hará una sistematización de las propiedades de la potencia, de las propiedades de los radicales y de las propiedades de los logaritmos, las cuales serán un elemento importante para que después las puedas aplicar en la resolución de ecuaciones exponenciales y logarítmicas que se desarrollarán en temas posteriores. El segundo tema está dedicado al trabajo algebraico. Trabajo algebraico en el cual se van a estudiar conceptos de monomio, polinomio, grados de monomio y polinomio. Se trabajará con los polinomios en cuanto a sus operaciones fundamentales, adición, sustracción, multiplicación y división, así como las operaciones fundamentales con el trabajo algebraico, sea la adición, la sustracción, la multiplicación y la división, en la cual podrás utilizar y emplear los recursos del álgebra que conoces a partir de la descomposición factorial de los diferentes casos estudiados en el primer tema. Igualmente, en el tercer tema, profundizarás y ampliarás tus conocimientos relacionados con las ecuaciones, inequaciones y sistemas. Específicamente, en el tratamiento de las ecuaciones, se iniciará el contenido a través de las ecuaciones lineales, posteriormente las ecuaciones cuadráticas, fraccionarias, las cuales después serán aplicadas a la resolución de ecuaciones corradicales, de ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas. En el caso de las inequaciones, se hará la transferencia de la resolución de ecuaciones lineales a la resolución de ecuaciones cuadráticas y ecuaciones fraccionarias, las cuales también serán aplicadas posteriormente a la resolución de ecuaciones exponenciales y logarítmicas, aplicando la monotonía de la logaritmación y la monotonía en el caso de las propiedades de la potencia. El tema 4 inicia con el trabajo con funciones. El tema este es muy importante, pues constituye la base del cálculo diferencial integral que para todas aquellas personas que van a estudiar carreras de ciencias les es fundamental. Se inicia primeramente con una profundización del concepto de función. El concepto de función como correspondencia, como conjunto de pares ordenados, y a partir de ahí se estudiarán las diferentes representaciones de las funciones, sea a través de gráficos, a través de sistemas de coordenadas, a través de diagramas de Venn, a través de ecuaciones de carácter designatorio, etc. Estos elementos van a contribuir a que se estudien los diferentes tipos de funciones. La función lineal, la función cuadrática, las funciones radicales, las funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Y con ellas sus propiedades globales. Entiéndase por propiedades globales, el dominio de la función, la imagen, los ceros, la monotonía, la paridad, la inyectividad, la determinación de valores máximos y mínimos para que usted sea capaz de, dada la ecuación de una función, poder analizar sus propiedades y, ¿por qué no?, dado un gráfico, poder representarla analíticamente y estudiar las propiedades globales a partir de ellas. En el tema de geometría, podrás incursionar en la geometría plana, en la geometría del espacio y en la geometría analítica. Específicamente en la geometría plana, estudiarás los conceptos fundamentales o axiomas dados de esa geometría, sea el concepto de punto, semiplano, plano, recta, segmento, etc. En él, podrás estudiar las propiedades de los cuadriláteros, de los triángulos y de los podrígulos en general, para aplicarlo a las demostraciones de igualdad de triángulos. En el caso de la geometría del espacio, podrás incursionar en el tratamiento de los cuerpos, cuerpos en el espacio, sean prismas, pirámides, cilindros, cono y esfera, y dentro de ellos, hacer el cálculo de su volumen de las áreas laterales y las áreas totales, no solamente en cuerpos simples, sino también en cuerpos compuestos, donde se relacionen dos o más de ellos, y se puedan aplicar las diferentes relaciones trigonométricas en triángulos rectángulos. Finaliza el bloque de la geometría con la geometría analítica. ¿Cómo representar esas figuras planas en un sistema de ejes de coordenada? Incursionarás en la geometría analítica. De ella, primeramente, estudiarás las fórmulas fundamentales de distancia entre dos puntos, punto medio de un segmento, distancia de un punto a una recta, para así, posteriormente, tratar lo que es la ecuación no paramétrica de una recta, y poder aprender, a partir de la determinación de dos puntos, escribir la ecuación de la misma. En esta geometría analítica, usted podrá aplicar también las propiedades de las figuras planas, puesto que, utilizando este recurso, podrá demostrar cuándo un paralelogramo es un rectángulo, un rombo o un cuadrado. Posteriormente, se iniciará el estudio de la trigonometría. Y en el caso de la trigonometría, para poder ser aplicada la geometría plana, la geometría del espacio, la propia geometría analítica, se comenzará con el estudio de la trigonometría del triángulo rectángulo, y en ella sus razones trigonométricas, seno, coseno, tangente y cotangente. Posteriormente, se hará la ampliación al círculo trigonométrico, donde se definen las razones en el círculo trigonométrico, a partir del sistema sexagecimal y el sistema circular de medida, lo que le va a dar posibilidad de incursionar en la resolución de ecuaciones trigonométricas y demostración de identidades, aplicando las identidades básicas, que se estudian en el programa como tal. Finalmente, con estos recursos, podrás estudiar las funciones trigonométricas, la función seno, coseno, tangente y cotangente, y a partir de ello, sus aplicaciones a la vida práctica, en la física, en la tecnología, y también, ¿por qué no?, generalizar las diferentes propiedades que ya se estudiaron en las funciones anteriores, pero específicamente, para las funciones trigonométricas. En el curso, además del tratamiento teórico a los contenidos anteriormente expuestos, podrás contar con una colección de ejercicios y sus respuestas, que te facilitarán tu autocontrol. Además, ejercicios propios para la autoevaluación, y recursos para el aprendizaje. En estos recursos para el aprendizaje podrás encontrar los diferentes libros de texto de la educación media general, libros de séptimo, octavo, noveno, décimo, once y duodécimo, así como las videoclases y pruebas de ingreso que se han aplicado en otros momentos, de manera tal que te sirvan para fijar, ejercitar y consolidar los conocimientos adquiridos durante este curso. Este curso, estimado estudiante, desde ya te deseamos éxitos en este curso y estamos seguros que con el estudio individual que realices y con el seguimiento y resolución a todas las actividades que en él se propone, te pondrán en disposición de aprobar el examen que tendrás en este año para que puedas cumplir el requisito de ingreso a la educación superior. Muchas gracias. 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 Gracias.